En la sociedad actual existe un tabú frente a los lentes inteligentes, ya que comúnmente se piensa que estos únicamente proporcionan un beneficio económico por parte de su proveedor y un bien estético para el paciente, pero la verdad es totalmente diferente. Vamos a ver qué es un lente inteligente. El lente inteligente es aquel que nos da descanso visual gracias a que en el momento de su elaboración y fabricación es compatible con la protección azul. El objetivo del lente inteligente es prevenir daños visuales generados por radiaciones visibles, como por ejemplo la luz del sol, y radiaciones invisibles como la luz que proviene de los medios electrónicos. El lente inteligente es aquel que se oscurece cuando la persona está expuesta a la luz del sol y se aclara cuando está en entornos cerrados. Este lente está constituido por moléculas de cloruro de plata y cloruro de cobre, que al entrar en contacto con la luz del sol genera una reacción fotoquímica donde dichas moléculas se rompen o se descomponen, generando el oscurecimiento del lente. Cuando dichas moléculas vuelven y se reorganizan, el lente se aclara. Este lente está compuesto por diversas partículas que ayudan a evitar las radiaciones de la luz solar. Este lente inteligente trae muchos beneficios. Uno de ellos evita que el paciente tenga que usar dos pares de gafas, por ejemplo, unas para protegerse de la luz del sol y otras que tengan la fórmula prescrita por el especialista. En este lente trae la fórmula prescrita por el optómetra, trae protección a la luz del sol y trae protección a los medios electrónicos. El lente inteligente le ayudará a la persona a llevar un mejor estilo de vida cuidando su salud visual. Las ventajas que trae este lente para la salud visual es evitar daños en el segmento anterior, como por ejemplo una catarata, un terigio o una pingüécula. También evita daños del segmento posterior, como una degeneración macular asociada a la edad. Estas son patologías que se desarrollan por la sobreexposición a la luz del sol. Adicionalmente evita, por ejemplo, un ojo seco de tipo extrínseco, el cual se genera por la sobreexposición a la luz que proviene del computador y el celular. Las desventajas que trae este lente inteligente son muy pocas. Una de ellas es que el paciente va a ver unos pequeños visos de color amarillo a causa de la protección azul. Otra desventaja podría ser que cuando el paciente entre a un entorno cerrado donde la luz es muy mínima, el lente se va a tardar en aclararse y esto puede generar cierta molestia en algunos pacientes. Cabe resaltar que toda clase de paciente puede utilizar este tipo de lente independientemente de la graduación visual que tengan. Las lentes inteligentes tienen una gran importancia en la salud visual y ocular de las personas, así que la invitación es a que hagan uso de este tipo de lente en pro del cuidado visual para evitar el deterioro de la vista. Proteger IPS. Protección y seguridad para usted.